Un saludo muy afectuoso a todos los integrantes de la Universidad Abierta de Recoleta. La Universidad Abierta de Recoleta cumple tres años entregando una función vital para todos los integrantes de la sociedad que es más educación. La educación es la clave del desarrollo del país. Solamente un país más educado, más culto, puede ser, puede llegar a ser un país desarrollado. Y en eso la Universidad Abierta de Recoleta está jugando un rol extraordinario. Los felicito, soy José Maza, astrónomo, profesor de la Universidad de Chile y les mando un gran abrazo a la Universidad Abierta de Recoleta en la celebración de sus tres años. Adiós.